Continuamos con la dimensión contemplativa de las bienaventuranzas. Hoy la segunda bienaventuranza, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Felices vosotros los mansos, los llenos de mansedumbre, los que tenéis un corazón compasivo y acogedor. Felices los que andáis por caminos sin altanería, los que habláis sin avasallar, los que miráis a los demás desde el mismo escalón. Felices los que no queréis aplastar a otros con vuestra voz, los que no queréis achicar al otro con vuestros argumentos, los que no pretendéis que el otro se abaje ante vosotros, los que no despertáis miedo en los demás. Felices los que tenéis un corazón manso y humilde como el mío. Felices los que conseguís que los demás estén a gusto a vuestro lado. Felices vosotros los llenos de mansedumbre porque seréis dueños de vosotros mismos. Felices los que sembráis ternura, amor y cercanía porque poseeréis la tierra, porque seréis dueños de vuestra tierra, porque se os abrirán los corazones de los demás, porque conquistaréis la amistad y la confianza del otro, porque poseeréis el amor y la amistad de los demás. Felices los mansos, los llenos de mansedumbre, porque seréis señores pacíficos de vosotros mismos y seduciréis el corazón de los demás. Felices vosotros los llenos de mansedumbre, porque seréis presencia de la bondad de Dios. Y para llegar a la contemplación de esta hermosa bienaventuranza leeremos los textos bíblicos. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo 11 Revestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Salmo 36 Señor, dame un corazón lleno de mansedumbre. Dame un corazón humilde y acogedor. Que sepa aceptar a los demás como son, que sepa perdonar como tú perdonas. Señor, contágiame un corazón tolerante. Que sepa comprender y amar con tu espíritu fraterno. Dame unos ojos llenos de bondad. dame una mirada comprensiva. Contágiame tu mansedumbre y humildad. Contágiame tu mirada cercana y amiga. Que despierte confianza en los demás. Que sea a cause de tu ternura y sencillez. Dame un corazón semejante al tuyo. Señor, dame un corazón lleno de mansedumbre. ¿Tienes un corazón lleno de mansedumbre? ¿Vas por la vida acogiendo o rechazando? ¿Juzgas a los demás o tratas de comprenderlos? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Te has preguntado si los demás se sienten a gusto contigo? ¿Sientes reacciones desproporcionadas y bruscas? ¿Avasallas a los demás con tus reacciones? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo podrás vivir la mansedumbre del Señor? Damos gracias a Dios por esta pequeña reflexión, esperando que nuestro corazón se llene de mansedumbre, humilde y acogedor. Una mansedumbre verdaderamente humilde para poder tener ternura y sencillez hacia los demás. Que Dios te bendiga. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.